Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un día más estamos aquí en nuestra cita. Vamos a empezar tu lectura. Mi nombre es Teresa. Quédate unos segundos en silencio y formula tu pregunta. Esa pregunta que tú necesites una respuesta o necesites entrar en claridad. Antes de empezar la lectura, vamos a sacar de este oráculo, de los ángeles de la Atlántida, un mensaje para ti. Vamos a canalizar un mensaje de los ángeles de la Atlántida para ti. Tienes el mensaje del arcángel Jofiel. Jofiel te dice en estos momentos que puedes encontrar la quietud. Jofiel te pide que te desprendas de los sentimientos negativos del pasado. Que dejes ir la sustancia del dolor que evita que disfrutes de una vida de alegría y amor ilimitados. La clemencia no significa que aceptes un comportamiento inadecuado para contigo. Significa que ya no estás dispuesto a llevar el dolor de la reacción en tu interior. Cuando mantenemos la incapacidad de perdonar en nuestro corazón, podemos vernos apuñalados por la amargura. Bueno, pues este ha sido el mensaje que nos deja el arcángel Jofiel para ti en el día de hoy. Os quería comentar que visitéis mi nuevo canal de sanación espiritual porque ahí tenéis muchísimos vídeos acerca de oraciones, cómo contactar con los ángeles, muchas cosas de metafísica y os va a interesar mucho ver esos vídeos de cómo atraer dinero. Bueno, y nada, os voy a dejar el enlace de ese canal que estoy segura que os va a gustar. Os lo dejo aquí en la descripción del vídeo, el enlace para que visitéis este nuevo canal. Y ahora vamos a iniciar tu lectura. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Con la ayuda de mis guías, mis seres de luz, vamos a tener una lectura positiva para ti en el día de hoy. Tienes la carta del juicio, la carta de la justicia y tienes la carta del 10 de copas. Bueno, pues aquí me están diciendo que vienen cambios, que se aproximan bastantes cambios. Unos cambios que van a ser bastante positivos para ti. Cambios que posiblemente estés esperando de hace mucho tiempo y que no los veas que se realizan. Por lo tanto, cambia tu situación. Pero cambia tu situación también a raíz de que tú puede que estés esperando una resolución de un juicio, algo que te, un veredicto que te tienen que dar. Posiblemente te hayas metido en juicio con una empresa por un despido o algo y te tienen que dar una indemnización, te tienen que dar un dinero o algo y esto te va a reportar tranquilidad y te va a reportar equilibrio. Por lo tanto, cambia tu situación, va a cambiar tu situación. Y aquí nos están diciendo que te van a dar lo que te corresponde, lo que es tuyo, lo que estás pidiendo y sobre todo que lo vas a disfrutar y porque te va a venir muy bien este cambio que viene en tu situación porque de alguna forma va a ayudar también a tu familia o a las personas que están contigo, que conviven contigo porque te sale que tú sientes el respaldo de la familia, o sea, el respaldo de la gente que te aprecia, que te quiere, que están contigo y aquí se ve un entorno de felicidad, de disfrutar con la familia, de ir a sitios o a eventos o quedar para hacer algún tipo de reunión familiar, comida o algo por el estilo. Por lo tanto, es un momento de felicidad, sobre todo que vas a estar rodeado, rodeada por la gente que te quiere en estos momentos. Vamos a continuar con tu lectura. Vamos a ver acontecimientos más próximos. Tienes el seis de oros, tienes la carta del nueve de oros y tienes también la carta de la sota de copas. Aquí nos están hablando de que tu situación ahora mismo económica posiblemente vaya a cambiar bastante, casi diría yo de un momento a otro. En un espacio como máximo de seis meses, tu vida da un giro, un giro grande de 180 grados porque te llega una entrada de dinero. Bueno, posiblemente pueda ser por algunos cambios en el negocio, por un negocio que pongas, por un negocio que tengas, que empiece a funcionar mejor. Posiblemente sea esa entrada de dinero porque cambies de trabajo y empieces a ganar más dinero. Pero a mí es como que me están diciendo como que te llega como un golpe de suerte que te va a acompañar la suerte. Puede que a través de algún tipo de inversión que tú estás haciendo ahora, pues te llega como este premio, este regalo, un premio de lotería, pero estás a un paso ya de disfrutar y de vivir una prosperidad que tú creo que ni en sueños podrías pensar que esto se puede dar. Así que vienen gratificaciones, viene ese dinero que llega, que no lo tienes previsto, que eso no está previsto, que llegue. Por lo tanto, es un momento donde tú, aquí nos están diciendo que deberías de aprovechar esta racha económica de entrada de dinero, de buena entrada de dinero, para hacer alguna inversión, pero cuidado, alguna inversión inmobiliaria, bienes raíces, algo que sea, a ver, ¿cómo te lo digo yo? Algo que sea tangible, no hablamos de inversiones en bolsa, no hablamos de criptomonedas, no hablamos de nada que sea algo digital, no, hablamos de cosas tangibles, o comprar un terreno, o comprar algún tipo de inmueble para garantizar tu futuro. Y sobre todo, que el dinero que está entrando, o el dinero que va a entrar, o que vas a producir, sea rentable, te rente, y ese dinero, pues, lo multiplique, se podría decir, de alguna forma. Y por eso, aquí también con este, novedores te dicen, que tengas prudencia con tu dinero, que no te vuelvas loco, que no te vuelvas loca, viéndote con dinero, y empieces a hacer gastos, y empieces a comprar, porque aquí es muy habitual, pues, rodearse de lujos, de caprichos, de compras un coche, comprar cosas que son, al fin de cuentas, son caprichos. Por lo tanto, usar con inteligencia, ese dinero que llega, y que llega, vamos, ten la seguridad, que ese dinero va a aparecer en tu vida. Aunque ahora no te lo estés creyendo. Vas a conocer a una persona, una persona bastante, bastante joven, o por lo menos, de aspecto muy juvenil, o de ideas muy, muy, muy de persona joven, donde se va a iniciar una relación amorosa. Es una persona, que es muy buena persona, te va a hablar de sus sentimientos, puede que esta persona, no resida, o no viva, cerca de donde tú te encuentras. Porque parece ser que esta persona, vive, en un sitio, donde costa, donde hay mar. Posiblemente esta persona, sea de signo cáncer, escorpio, o pistis. Y va a haber, como te digo, esa propuesta amorosa. Pero también, te digo una cosa, puede que esta persona, tenga algún tipo, todavía, de atadura afectiva, que no haya terminado, en estos momentos, en este momento actual, no haya terminado, de cerrar, una relación sentimental, anterior. Pero, pienso que esta persona, te lo va a decir, no te va, no te lo va a ocultar, no te va a engañar, desde el primer momento, te va a decir, cómo es su situación actual. Porque es una persona, muy transparente, y una persona, muy sincera. No, no viene con engaños, eh. No viene a engañarte. Continuamos, seguimos, vamos a ver, qué acontecimientos, va a estar llegando. Tenemos un rey de bastos, tenemos la carta de la torre, y tenemos la carta del papa, sumo sacerdote. Posiblemente, tú, te has embarcado, en un negocio, que no termina de arrancar, que no termina, de dar beneficios, que no termina, de dar sus frutos. Puede que no hayas hecho, las acciones, adecuadas, para que este negocio, se proyecte, para que este negocio, crezca. Posiblemente, a lo mejor, te has rodeado, de las personas, que no eran las adecuadas, para, para defender este negocio, o algún empleado, te, te está por ahí, dando las vueltas, de que no, atienda bien, a los clientes, y, sea un poco, también, el resultado, de que este negocio, no está avanzando, no está creciendo, todo lo contrario, mes por mes, según vamos pasando, van bajando, las ventas, van bajando, la productividad, de este negocio, así que, te tendrás que empezar, a replantear, muy seriamente, o cambiar, el personal, el personal que tienes, o cambiar, las acciones, de dar a conocer, tu negocio, puede que no hayas, desarrollado, un plan de marketing, adecuado, para dar a conocer, tu negocio, que eso, es la base, importante, de cualquier negocio, el caso, es que ahora, tú tienes que, coger las riendas, o puede que tampoco, fueses mucho, por el negocio, que, hayas delegado, en empleados, en socios, en otras personas, y, de verdad, no, no, así, las cosas, no funcionan, si pones un negocio, tú eres la primera persona, que tiene que estar al tanto, defendiendo, ese negocio, las cosas, no funcionan igual, así que, puede que tengas que hacer, unos ajustes importantes, incluso, yo diría, que algunos, puede que tengáis que cerrar, este negocio, o, o no cerrarlo, definitivamente, sino a lo mejor, cerrarlo, temporalmente, para darle, una vuelta, a lo que es el negocio, a la filosofía del negocio, o, o hacerle, algunos cambios, a ese local, ponerlo como, más atractivo, o, o convertir, ese negocio, en otro tipo de negocio, pero, aquí, me están hablando, de que, le tienes que dar, una vuelta a eso, reestructurarlo, y como volver, a empezar, o sea, lanzarlo de nuevo, el negocio, o, bien, empezar desde cero, y, con otra, con otra filosofía distinta, a como tú lo has, lo has arrancado, esto es un trabajo, de mucho esfuerzo, cualquier emprendimiento, o cualquier proyecto, que se arranca, hay que, dedicarle, mucho tiempo, y muchas horas, y mucha dedicación, pero, puede que esto se salve, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y, si no lo puedes salvar, directamente, ciérralo, sin acritud, cierra ese negocio, porque, seguro, seguro, que esto, que está ocurriendo, es porque, otra cosa mejor, va a llegar a tu vida, y llega el momento, de, de cerrar, esta, esta etapa, para ti, que puede que haya sido, una etapa de sacrificio, una etapa dolorosa, que al final, esto, no era lo que tú querías hacer, para tu vida, esto ha sido, demasiado esfuerzo, demasiada dedicación, que no tenías tiempo, para ti, o para tu familia, y, pues mira, a lo mejor, este asunto, lo que, lo que está pasando, es lo mejor, que puede pasar, cuando pase un tiempo, te darás cuenta, si esto fue, para bien, o para mal, siempre es para bien, siempre, que ocurre, un acontecimiento, que nos parece, malo, pues, tenemos que dejar pasar, un tiempo, para darnos cuenta, de que aquello, que nos pasó, que parecía tan malo, no era tan malo, sino, todo lo contrario, venía, con muchas bendiciones, escondidas, y esto es una torre, que se está derrumbando, se está destruyendo, y entre, esos escombros, de esta torre, hay, muchos tesoros escondidos, espero, que sepas encontrarlos, porque va a haber, un renacer nuevo, en tu vida, importante, de acuerdo, bueno, pues, también decirte, que esta carta, que tenemos, del sumo sacerdote, esta carta, también, nos está diciendo, que, vas a recibir, muchas respuestas, pero respuestas, en tu interior, que eso, que esas respuestas, que tú estás buscando, que tú esperas, las tienes, dentro de ti, solamente, necesitas, quedarte en silencio, momentos de paz, por ejemplo, al final del día, dedica unos minutos, no hace falta más, unos minutos, para entrar en silencio, para conectar contigo mismo, para conectar con la fuente, para conectar con Dios, con el universo, como quieras tú llamarlo, esos minutos, de silencio, te van a aportar, muchísima paz, y ahí puede, en esos momentos, que tú recibas, esa respuesta, que ahora, no logras encontrar, o recibas, esa luz, que, que necesitas, para ver con claridad, cierto acontecimiento, de tu vida, también esta carta, nos habla, que puede que tengas, que consultar, con alguna persona, algún profesional, que te asesore, en una cuestión, de documentación, puede que tengas, que presentar, algunos papeles, en una institución, y, no sepas bien, lo que te requiere, no lo sepas bien, y tengas que acudir, a un profesional, para que te asesore, y para que esos trámites, lleguen, a buen puerto, de acuerdo, bueno, pues vamos, vamos a continuar, con tu lectura, vamos a seguir viendo, qué acontecimientos, tenemos más próximos, mira, tienes la carta, del dos de espadas, tienes, también, la carta, del emperador, y tienes la carta, de la reina, de espadas, aquí parece ser, que estamos, en una relación, donde no nos entendemos, hablamos, distintos idiomas, dos personas, muy autoritarias, que no dan, su brazo a torcer, y esto, es un problema, porque cada uno, quiere imponer, su criterio al otro, y aquí, la carta, del emperador, que es la figura, de un hombre, la carta, de la reina, de espadas, que es la figura, de una mujer, dos personas, con mucho temperamento, y que les gusta, que las cosas, se hagan, como ellos dicen, como ellos quieren, entonces, aquí, tenemos, un problema, un problema, pero, un problema, en una relación, porque, falta, muchísima comunicación, y es que, la comunicación, es la base, de toda relación, es la comunicación, la base, en un negocio, en un trabajo, en todas partes, en la familia, en todo, la comunicación, es importantísima, y aquí, prácticamente, no existe, aquí, a veces, queremos hacer, todo por la fuerza, porque lo digo yo, y se va a hacer así, los dos, sois dominantes, los dos, os gusta tener, el control, de todas las cosas, igual, a ti, sobre tu pareja, y tu pareja, sobre ti, o sea, esto es, como una bomba, de relojería, esta relación, ¿qué pasa, entonces, que tú, te mantienes, también, pues, con la moral, muy baja, te mantienes, pues, con preocupación, lógicamente, porque cuando las cosas, no están bien, nos afectan, psicológicamente, y entonces, no, no estás bien, sobre todo, porque además, le das, muchas vueltas, a la cabeza, porque no, en verdad, no sabes, como, como, arreglar, esta situación, o como salir, de esta situación, no lo sé, entonces, aquí me están diciendo, que necesitas, un periodo de paz, encontrar esa paz, que necesitas, tomar decisiones, que ahora mismo, tienes, un embotamiento, mental impresionante, porque, precisamente, tus pensamientos, son los que no te dejan, tener esa paz, y esa tranquilidad, puede que necesites, también, entrar, en, en esos momentos, de meditación, de silencio, y, y un poco, tener, tener la suficiente claridad, para darnos cuenta, que es lo que nosotros, también, estamos haciendo mal, que aunque, la persona, con la que tú estás, en estos momentos, esté, haciendo las cosas mal, pero, tú también, tienes tu parte, porque, no olvidemos, que aunque el otro, o la otra, haga cosas mal, nosotros también, porque una relación, es al 50%, cuando fracasa, una relación, siempre, es al 50%, cada uno, tiene su parte, de responsabilidad, y su parte, de culpa, pero, no, es mucho más fácil, que el otro, tenga, la culpa, de todo, no, todos tenemos, nuestra parte, de responsabilidad, vamos, a seguir, vamos, a ver, acontecimientos, vamos, a sacar, tres cartas, para esclarecer, un poco, esta situación, que se ha quedado, un poco aquí, esta relación, que está aquí, un poco, un poco mal, a ver, nos está saliendo, el ocho de espadas, nos está saliendo, aquí, una reina, de bastos, y que, tenemos más por aquí, y tenemos, un dos, un dos de oro, bueno, la situación, así como, como, que cambie, de la noche, a la mañana, no, 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 no sale, o sea, este ocho de espadas, pues, nos habla de, de los conflictos, ¿no?, que, que hay actualmente, en la pareja, que tú te ves, con imposibilidad, en movimiento, con indecisión, que, ves, ves como, que tú no puedes resolver nada, que esta crisis, cada vez, va a ir a más, a ser más profunda, por lo tanto, puede que, no tardando mucho, esta crisis, llegue a su fin, porque, uno de los dos, decida, poner, fin, a esta situación, o, porque, puede que, los dos, reflexionéis, os deis cuenta, de, lo que está pasando, y, decidáis, poner, de vuestra parte, pero aquí, te voy a decir una cosa, aquí, no me están saliendo, que haya sentimientos, por parte de los dos, puede que el amor, ya, o el interés, el uno, por el otro, ya se ha perdido, porque aquí, no, no me sale, que siga existiendo, un lazo importante, o una conexión importante, de amor, aquí, me están diciendo, que puede que tú, tengas al lado, la figura, de una persona, con la que te, te confiesas, te, digamos, le cuentas tus cosas, puede ser una amiga, puede ser un, es la figura de una mujer, puede ser, incluso, una madre, pero, tú tienes una persona, con la que, te desahogas, le cuentas tus cosas, y esta persona, sabe asesorarte, muy bien, esta persona, te da, mucho equilibrio, te da, mucha paz, es una persona, que además, tiene, es muy inteligente, tiene muchas cualidades, es muy espiritual, y siempre sabe, darte el consejo, que tú necesitas, en cada momento, por lo tanto, te viene muy bien, que tú hables, con esta, con esta persona, porque siempre, te ayuda, te reconforta, anímicamente, que eso también, es muy importante, es importantísimo, tener alguien, que nos calme, y que, y que nos aporte, a lo mejor, algún tipo de solución, o algo, pero la solución, la tenéis, vosotros dos, nadie más, este dos de oros, a mí me está hablando, de cambios, que van a llegar, favorables, va, van a cambiar, algunas cosas, sobre todo, el tema económico, el tema económico, va a cambiar, bastante, la economía, no, no va a faltar, el dinero, pero, aquí me habla, de cambios favorables, puede que vosotros dos, sois, los que hagáis, esos cambios, para, posiblemente, algunos, lo haréis, para mejorar, la relación, mejorar, mejorar, vuestro comportamiento, y ceder, cuando haya que ceder, y otros, daréis por zanjada, la relación, porque si no hay sentimientos, es muy difícil, convivir, con una persona, cuando, no hay sentimientos, de amor, de acuerdo, bueno, pues esta ha sido, tu lectura, en el día de hoy, espero que te haya podido, aclarar alguna duda, perdón, te haya podido, aclarar alguna duda, espero que también, hayas podido encontrar, esa luz, para algún tema, que tienes que resolver, y, darte las gracias, por apoyarme, en el canal, darte las gracias, por todos los comentarios, que me dejáis, y, no olvidéis, suscribiros, porque con eso, me ayudáis, para seguir creando, más contenido, nos vemos, en tu próxima lectura, bendiciones, y te dejo, toda mi paz, y, 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 Gracias.